Bueno, acá estamos en la plaza principal de Santiago, recién llegadito, miren que hermosa plaza. Estoy viendo muy lindas meninas. Voy a tocar una oración que yo te quiero, a ti ni que quieres, a ti no te quiero, a ti no te quiero, a ti no te quiero, a ti no te quiero. Sé que ha hecho lo malo de tus ojos, Señor, el corazón es el respiro de la casa.